Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux, donde continuaremos hablando del tema del último video de esta serie, el cual es ¿Qué versión de Python me conviene instalar si voy a comenzar a desarrollar en él? Hay dos posibles respuestas, Python 2 o Python 3. Voy a ir a mi navegador favorito y me voy a dirigir a python.org, que es el sitio oficial de Python, ya que realmente no sé qué versión escoger. En este sitio encuentro que Python es multiplataforma al correr en Windows, Linux, OS X y además al haber sido portada a las máquinas virtuales de Java y de .NET. Yo quiero desarrollar en Python puro, así que voy a bajar un poco más hasta que encuentro el link perfecto para mí, que responde a la pregunta que yo tengo, Python 2 o Python 3. Voy a entrar a link y al entrar a él accedo a estas dos respuestas. La respuesta larga, que es una entrada detallada de los cambios y las diferencias entre ambas versiones, y la respuesta corta. La respuesta corta es, Python 2 es el estándar, Python 3 es el presente y el futuro del lenguaje. Aún no quedo convencido y no sé qué versión escoger, así que voy a deducir cuál es la mejor opción para mí. Si estás utilizando Linux, cualquier distribución, o estás utilizando OS X, sea Snow Leopard o superior, te voy a pedir que abras una terminal y en esta vas a escribir Python. Vas a dar Enter y probablemente vas a tener la misma respuesta que yo. Este es el intérprete de Python, lo cual nos indica que ya tenemos una versión de Python instalada en nuestro sistema de forma correcta. ¿Qué versión? En mi caso es la versión 2.7.3, en tu caso podría ser 2.7.0 o superior, y está actualizada apenas el 20 de abril de este año. Quiere decir que fuera de estar abandonada, esta versión continúa siendo desarrollada y continúa teniendo soporte. Ok, vamos a regresar al sitio oficial de Python, vamos a regresar al homepage, y en este homepage nos damos cuenta de que Python tiene aquí una forma que dice, desearía que hubiera soporte de tal librería, y la escribiríamos en esta caja de textos, para Python 3. ¿Por qué es necesaria esta forma? Bueno, muy sencillo, Python 3 no tiene retrocompatibilidad con muchas librerías de terceros que sí son compatibles con Python 2.7. Esto nos representa un gran problema si tomamos en cuenta que una característica muy interesante de Python es que podemos utilizar librerías de terceros para hacer de nuestro desarrollo lo más ágil y sencillo posible. Además de todo, entre Python 2 y Python 3 no existe mucha diferencia sintáctica. En este documento, del cual les dejo la URL en la descripción, y que solo consta de tres hojas, está expuesto las grandes diferencias o las diferencias sintácticas entre Python 2 y Python 3. Como pueden ver, son muy sencillas y no son muchas. Entonces, creo que esto reduce nuestra pregunta a otra más fácil de responder. ¿Qué versión de Python debo utilizar? La versión que es la más actual, pero sin embargo no es retrocompatible con muchas de las librerías que yo seguramente querré utilizar. O la versión de Python que la mayoría de desarrolladores usa, y que además está instalada por defecto en muchas computadoras. Creo que la respuesta es bastante lógica, debemos usar Python 2.7.3. Además de todo, es la versión que vamos a estar utilizando en los tutoriales siguientes. En el siguiente video vamos a hablar sobre la instalación, si es que tú corriste este comando y no funcionó, o en el caso de que seas usuario de Windows, en cuyo caso no tienes ninguna versión de Python instalada por defecto. Yo soy Amet Alvirde, esto es el Guapo Linux, y bueno, espero que estos videos te hayan servido bastante. Reitero que la mejor versión o la versión que deberíamos y deberías utilizar para el diario es Python 2.3. Y pues me despido, esto es todo por el momento, nos vemos hasta el siguiente video.